Y queremos tu opinión como siempre, como todas las semanas, por eso te pedimos que si querés comunicarte lo podés hacer a través del WhatsApp 0343 5054 874 o a través del hashtag elventilador en todas las redes sociales. Bienvenidos a todos, periodistas invitados como la mayoría de los miércoles, Jorge Riani, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Con algunos datos? Algunos datos, exactamente. Por supuesto muy provisorio, con un escenario que todavía tiene un margen de cambio muy grande, pero bueno, son los datos que empezamos los periodistas a recibir por parte de algunas encuestadoras. Carlos Damonte, periodista de Diario 1, Antonio, bienvenido, muchas gracias. Sebastián, ¿cómo estás? ¿No vas a pelear con Antonio hoy? No, promesa que no. Bien, Antonio Tardelli, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Bien, recuperado ya. Hicimos las paces con Damonte antes de empezar. Perfecto. Mucho movimiento político en esta semana, Antonio, pensando en un cierre de año que uno presumía que podía ser más tranquilo, pero... No, más tranquilo políticamente hablando y más convulsionado socialmente. Me parece que la otra noticia... Claro. Es que diciembre transcurre en un clima de tranquilidad social que no era fácil de pronosticar hace algunos meses. Me parece que ese es un dato político central. En el otro plano de los armados electorales, sí, me parece que estamos en un momento de definiciones. Yo no sé si exagerando o no, hay dirigentes que dicen, quiero ver si los compañeros y los correligionarios se van nomás de vacaciones. Porque hay quien dice, el que se va de vacaciones puede... El 19 de febrero es la presentación de listas. El 13. El 13 de febrero. El 13 es el cierre de alianzas y el 23 es el límite de cierre de listas. Para presentar los nombres que van a competir en las PASO. Bueno, vamos a ver el informe y después seguimos debatiendo. A ver. Entre Ríos ya está bajo un clima electoral. El cronograma comenzó su marcha y como ya se dio a conocer, la nuestra será una de las 17 provincias del país que celebrará comicios antes de octubre. Es decir, separada de las elecciones nacionales. En detalle, en este territorio concurriremos a las urnas el 14 de abril para las PASO y el 9 de junio para las generales, donde se elegirán autoridades provinciales, legislativas y municipales. Después, el 11 de agosto, volveremos al cuarto oscuro para las PASO nacionales y el 27 de octubre para las presidenciales. En caso de haber balotage, se realizaría el 24 de noviembre. De ser así, los entrerrianos vamos a votar 5 veces en 2019. Habrá que estar atentos porque pasado mañana, es decir, el 21 de diciembre, se publicarán los padrones provisorios para revalidar datos de los votantes y entrado el 2019, el 23 de febrero, deberán presentarse las listas que competirán en internas. Sin dudas, esa fecha marca un desafío para todas las fuerzas políticas con poder de fuego en la provincia, ya que vence el plazo para estampar los nombres de quienes buscarán acceder a un cargo en el gobierno a través del voto popular. Las miras a ese propósito, las fotos, los gestos y las declaraciones que se hacen públicas en estos días, van tomando otro color. Una de las portales más elocuentes se registró el sábado en Villahuay, donde se realizó un acto político del espacio que lidera CFK a nivel nacional, que contó con distintos sectores políticos, gremiales y sociales, y la presencia del presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, como capitán de la Unidad Ciudadana. También el sábado hicieron lo propio los radicales, quienes, con un acalorado congreso no libre de críticas ni de acusaciones cruzadas, volvieron a bendecir su alianza con el PRO en Cambiemos. Pero, además, las noticias de las últimas horas anticipan que Bordet, quien ya se puso al saco de la reelección, encabezará un encuentro para el diálogo, tal como se lo dio en llamar, con dirigentes, referentes sociales y militantes, este sábado en el Club Echahue de Paraná. Mientras tanto, ¿qué dicen las encuestas y sondeos de opinión? ¿La gente participa? ¿Se escucharon propuestas de los partidos políticos? ¿Y quiénes son los anotados para la contienda? ¿Habrá caras nuevas? Hoy, en El Ventilador, elecciones 2019 en marcha. Y esa es una de las preguntas que vamos a tratar de responder en el día de hoy. ¿Habrá caras nuevas en esta elección? Jorge Maslug, consultor del Grupo Mercado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Caras nuevas. Yo creo que, a nivel provincial, en principio pareciera que no. A lo sumo lo que ha trascendido estos últimos días es el nombre del intendente de Basabi Blasso, Gein, que ese sí podría ser una cara nueva, pero yo, honestamente, lo veo muy lejano a que eso se concrete, digamos, ¿no? Pareciera ser que las decisiones pasarían más por nombres más reconocidos a la provincia, que aún así no son tan conocidos como, por ahí, el mundo periodístico y de la política cree, en el caso de Benedetti y Frigerio. Así que yo creo que pasaría por esos lados. Y en cuanto a la ciudad de Paraná, opino lo mismo, opino muy parecido, que no creo tampoco que haya sorpresas. Por ahí sí, en distrito, por ejemplo, Gualeguay, en donde el peronismo está en duda en cuanto al candidato que estaría Luis Cerro por el peronismo, seguramente Bogdan irá por la reelección de Cambiemos. Pero está la incertidumbre si Hierro podrá o no ir por cuestiones judiciales, digamos, incluso hasta por cuestiones políticas, y ahí sí podrán haber nombres nuevos, digamos. O sea que en la provincia es un poco más repartida la situación, no tanto a nivel gobernación. A cuatro meses de una elección, menos de cuatro meses, ¿se puede armar un candidato? Con la estructura, por supuesto, de las fuerzas políticas. Yo hasta hace... Esto es muy dinámico, o sea, en mi opinión, la formación y la opinión pública es muy dinámica. Si esta pregunta a Bombe la hacías hace un año, yo te decía claramente que no. Pero yo creo estar observando que la formación de líderes o la formación de candidatos se está produciendo en muy poco tiempo. O sea, que Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, ¿no? A ocho meses no los conocía nadie y terminó siendo presidente. Y creo que la cuestión regional es bastante... ¿Influyente? Influyente y testimonial, digamos. Lo que pasa generalmente en la región va bajando, va subiendo, pero va yendo de lugar a lugar y... Es una tendencia. Exactamente, son fenómenos regionales. Entonces yo creo que el cortoplacismo en el cual vivimos, la aceleración en la cual vivimos, yo no descartaría esa posibilidad de la formación de un dirigente nuevo en poco tiempo. Y te decía que hace un año te diría que no, porque también veo muy de cerca lo difícil que es instalarse en la sociedad. La opinión pública común, digamos, ¿no? La gente común. Uno tiene el nombre de algún legislador que tiene 15 o 20 años de trayectoria, insisto, en este microclima se puede sospechar de que tiene un alto nivel de conocimiento y sin embargo tiene niveles de conocimiento que no superan el 20%. En ese sentido, por ejemplo, es antilógico ver el nivel de conocimiento que tiene Benedetti, que ya seguramente en algún momento nos contizaremos en eso. Benedetti con tres campañas, si no mal recuerdo, a diputado, a gobernador, encima... Sí, de las legislativas y una gobernador. Correcto. Ganó en el 2009, si no mal recuerdo. Aún así, tiene una profundidad de conocimiento muy baja con todo ese bagaje, digamos, que ha tenido toda esa carrera. Y esa participación activa. Sí, exactamente. En elecciones. Tenés números, ya los vamos a compartir en un ratito nada más. Mariano Coan, estuviste en Villahuay, donde estuvo el presidente del PJ. Estuvo José Luis Quioja, otras figuras, estuvo Alberto Fernández, estuvo Cristina Álvarez Rodríguez, estuvo Blanca Osuna, Julio Solanas, hubo representantes del sindicalismo, hubo concejales de acá de Paraná. El exgobernador. Estuvo el exgobernador Sergio Rivarri. Y fue, la verdad, mucha dirigencia muy variada. No solamente por los orígenes, porque había del sindicalismo, había de la dirigencia social, sino también de toda la provincia. O sea, yo vi contingentes, gentes, banderas, trapos bastante dispersos de la provincia. Por ahí fue una apuesta... ¿No hubo un lanzamiento oficial? No hubo un lanzamiento. Julio Solanas, obviamente, era el convocante, era el leitmotiv del acto. Arranca, me dicen que no estaba previsto, pero arranca dando un pequeño mensaje Sergio Rivarri, haciendo una alusión a lo que había sido la foto del día anterior de su cuñado llevado detenido. Pero después, bueno, cosas interesantes de dirigentes que yo creo que se vienen. Estuvo también un representante de camioneros, era el día del camionero, estaban todos los actos centrales. Pero nadie lanzó una candidatura o dio indicios de querer participar de la interna. Digo, de los referentes del peronismo. A mí me dio la impresión de que todos estaban por participar en la interna, todos estaban motivados como para discutir la interna, pero nadie dijo, yo soy candidato a tal o cual cosa. Antonio... Digamos que los que hablaron son candidatos, por decirlo de alguna manera. O sea, de los que hablaron, los que subieron, es tradición, pregunto. Es tradición dentro de que si vos te subís a hablar dentro de un escenario, un espacio en la boleta tenés. Eso indica que no sé si hay tanta sorpresa en el tema de que abrió Sergio Rivarri. A mí me parece que, si bien es cierto lo que dice Jorge, hoy estamos viendo una realidad que está mediada por el uso de la Big Data, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, como por ejemplo Whatsapp, que explican este crecimiento de Bolsonaro. Y un diseño que hay detrás y que también explicaría un poco por qué no es tan conocido Benedetti y sin embargo tuvo una excelente elección, cambiemos la provincia, quizás por un cambio de las campañas tradicionales. Pero a mí me parece que, estando afuera del aparato, enfrentando los principales aparatos económicos y comunicacionales del país, como son Provincia de Buenos Aires, Nación, Capital Federal, que ponen sus medios vecinales, que son los medios nacionales, por ahí se explica la cuestión del candidato tradicional, con trayectoria, con territorio, como son los que estuvieron. No sé si van a ser candidatos. Claro, ese es el tema. Pero sí explica que para hacer otra cosa e instalar candidatos se necesita una estructura que hoy estos son retadores. Carlos Damonte, estaba presente en Villahuay, un ex intendente de la ciudad de Paraná, con dos gestiones, precandidato a gobernador en su momento, candidato a gobernador, con la lista 100, estaba el ex gobernador con dos mandatos, y una última elección con un porcentaje muy alto. ¿De lanzarse un candidato de este espacio volvería una interna real dentro del peronismo? Que no se da hace, creo que muchísimos años. Una interna real, digo, de referentes y de caudillos en la provincia. Porque ha habido internas, pero no sé si con semejante trayectoria de los mandatos. Más que la realidad de la interna, lo que habría que observar o analizar es qué puede pasar la noche de la finalización del escrutinio de esa interna. El día de las PASO. Exactamente. En el peronismo hay una historia reciente de que no se cumple más eso, de que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Me preocupa más eso que una confrontación entre lo que sería el lineamiento del gobernador con Unión Ciudadana. Creo que un acuerdo sería lo más procedente, lo más positivo para el peronismo en general de cara a las generales. En el informe de apertura del programa nos recordaban que este año que termina vamos a empezar una campaña electoral donde vamos a votar cinco veces. El desgaste va a ser tremendo y las opciones y las oportunidades van a ser muchas para elegir. Así que esa interna tradicional del peronismo yo la vería con buenos ojos y referenciamos a los años 80, a los años 90. ¿A vos te parece que está en condiciones el kirchnerismo y el peronismo de unirse a nivel provincial y nacional? Yo creo que sí. ¿Te parece? Yo creo que sí porque si nos ceñimos a lo que sucede por afuera de los partidos políticos, la realidad misma de la calle, creo que está haciendo falta un gesto de la dirigencia política en general para reordenar la situación. ¿A pesar de ese discurso antagónico a nivel nacional? Sí, pero no hay que olvidar... Con algunos matices, ¿no? Si me permitís no hay que olvidar que, lo que estamos viendo en las imágenes, Alberto Fernández, que estuvo el día anterior con el gobernador Bordet. Me parece como que hay una intención por lo menos nacional de algunos dirigentes nacionales para que eso se dé. Ahora, atendiendo lo que decía Mariano, que estuvo en el acto, me parece que él señala dos cuestiones. Una objetiva, no se lanzó ninguna candidatura, y una subjetiva que me parece que es atendible, que es, ahí parecía que estaba echado a rodar algo similar a dar una batalla electoral, ¿no? Me parece que eso va a definir el escenario. No hay internas fuertes en el peronismo desde 1998, aquella interna donde estuvo Leiza como uno de los referentes que tuvo una buena elección en Paraná. Efectivamente, la que se impone la candidatura de Héctor Maya en el marco de esa interna. Después del 2007 para acá, las internas verdaderas no se dieron porque el peronismo, que no era el que iba con el caballo del comisario, iba por afuera del peronismo. Esto motivado también por la legislación electoral que sigue en pie. Entonces, lo que está en juego es con qué regla se va la interna. Eso está definitivamente presente porque la ley Castrillón, el nombre de un vocal del Superior Tribunal de Justicia, sigue siendo el nombre de la ley electoral que obligó a los que no eran mayoría en el peronismo a ir por afuera. Este escenario sigue siendo el mismo. Antonio, ¿crees que hubo una trampa en ese proceso al eliminar las internas? Nos remitimos a los ejemplos. Por ejemplo, en la lista 100, por ejemplo, los 5 diputados que ingresaron a la legislatura, terminaron al otro día siendo parte de un bloque único. El caso de Fuertes. El 2011 también. El caso de Fuertes, que se va por afuera del partido y termina siendo ministro de Turismo y Cultura en su momento. ¿Considerás que es así? Es evidente que hay una malversación de la voluntad popular. Ahora, el único que puede reclamar por eso es el votante. Digamos, el votante votó a una variante disidente del peronismo que a los 5 minutos después de la elección se vuelve oficialista, bueno, y en la instancia siguiente, ¿haces lo mismo? Bueno, la regla institucionalizada empieza a hacer esa. El que tiene que reaccionar en todo caso si se ve defraudado es el ciudadano. Ahora, a mí me gustaría pensar, en los términos en los que hablaba el Toto, que para el peronismo una interna sería muy saludable, una interna en Entre Ríos, si esa interna recuperara la posibilidad de contener a todos, porque efectivamente se ha perdido. Las minorías dentro de las listas. Las minorías adentro, pero no solo eso. Hubo una interna el año pasado, en 2017, que no contuvo a todo el mundo. Barreto sacó muchos votos, y no por el peso individual de Barreto, sino porque Barreto expresaba una expresión política que tenía muchas ganas de adherirse a Cristina y no tanto al peronismo que expresa Bordet. Porque es riesgosa la alternativa de dejar que Unión Ciudadana, Unidad Ciudadana, vaya por afuera. Porque eso divide el voto peronista en algún sentido y abre la posibilidad a Cambiemos. Si el peronismo estuviera en condiciones de asegurarse que contiene a todos los actores tras una interna, me parece que no hay duda de que Bordet debiera hacerlo. Eso es hacer un congreso y disponer cuáles son las reglas para integrar las minorías. Eso es una voluntad política y definiciones. No va a haber un congreso para eso. Es ridículo pensar que el que pierda queda fuera de todo. En el marco de la alianza de ese Bordet. Es ridículo, pero viene sosteniéndose todo en toda la vida. Es una regla del juego. En este escenario, gana A y pierde B, y B no ocupa ningún cargo en la lista. Y eso intenta contra la misma... A ver, a mí me parece que ahí... Se renuevan tres senadores. A la provincia de Entre Ríos también. Senadores nacionales, sí. En ese caso también puede llegar a ser motivo de negociación. Y ahí vas a la quinta, esa es la quinta, la última. A mí me parece que la cuestión de anular las internas, por ejemplo, en 2015 se planteó como una manera de evitar el desgaste propio entre diferentes líneas internas. Porque en ese momento estaba muy embalada la sociedad argentina de hablar de corrupción sí o corrupción no, y era lo único que se discutía. Y en teoría, tanto Bordet, como Solanas, como Val, todos tenían más o menos un mismo proyecto político y económico. Entonces, también en años anteriores, me parece que en este momento lo que se está planteando es que hay dos diferentes proyectos políticos que vale la pena debatirlos en internas. En otros momentos no era tan clara la diferencia de proyectos políticos. Julio Solanas dijo, fuimos políticamente incorrectos, pero venimos siendo ideológicamente correctos. Julio Solanas, con toda su trayectoria, arranca 2016 siendo tratado como parte de una estudiantina por alguien muy cercano a Bordet. Entonces, hoy hay diferencias que justifican una posición antagónica, si se quiere. Una posición de interna. Y esta cuestión... De todas maneras la... También a nivel provincial, yo te doy a la derecha. Sin duda, hay como dos colores, digamos. Lo último. Pero a nivel nacional, no sé si va a haber dos colores. Bueno, no. O sea, los dos colores van a ser el peronismo contra... O sea, seguir esto, viste, en la simpleza del idioma. El desdoblamiento facilita mucho la... Seguir esto o pararlo. Pero acá, en el país, hay una diferencia que fue a partir de que Néstor Kirchner demuestra que se puede gobernar después del FMI. Muchos que históricamente fueron a elecciones e hicieron su carrera política, pensando principalmente en su propio aparato, empezaron a tener otros posicionamientos y no siempre eligieron la conveniencia. No vaya a ser que hoy haya silenciado, porque esperan el apoyo del gobierno provincial cuando desaparece el Fondo Sojero, cuando los ATN son fundamentalmente para los municipios de Cambiemos, que haya gente que no termine de definir cómo va a jugar. Jorge, ¿se mide la provincia, el PJ por un lado, o Bordet por un lado, Unidad Ciudadana por el otro? Cambiemos el radicalismo por un lado, el PRO por el otro, o ya están midiendo las dos fuerzas juntas? Usualmente medimos con nombres propios, representantes de esos espacios. Del espacio del PJ oficial, digamos, por Bordet propiamente, por el lado de Unidad Ciudadana, en alguna oportunidad directamente Burribarri, y a veces Julio Salana, y en distintos escenarios, en un escenario con Benedetti y en un escenario con Frigerio. ¿Y cuáles son los resultados hoy? Bueno, mirá, antes de eso, no te voy a ilustrar más o menos los números, que no tengo un número provincial, porque generalmente no hacemos encuestas provinciales, sino en distintas ciudades. Y me parece sano advertir al espectador, digamos, que los números de encuestas de hoy hay que tomarlos con total y absoluta relatividad, por el tiempo que falta, porque no saben si estos van a ser los reales actores. No, por supuesto, pero si las elecciones fueran hoy. Hay que hacer una lectura amplia de las encuestas, no solamente el dato de la intención de voto, sino ver la imagen, la gestión y demás. Hecha esa salvedad, los números favorecen por buen margen al actual gobernador como para su reelección. Si el rival de Cambiemos sería Benedetti, la diferencia sería mayor, si el rival fuera Frigerio, sería un poco menor. No mucho menor, un poco menor. Y ahí te hago una aclaración en cuanto a lo que te decía inicialmente. Más allá de que los números de Frigerio, uno por la experiencia ve y por las otras variables, como la imagen también, y por datos cualitativos, uno ve que Frigerio sería un rival más de Fuste, digamos, ¿no? Más allá del número de hoy. De cualquier modo, el número de hoy le da una diferencia importante a Bordet. Sí. Yo tengo acá un número de octubre, que bueno, también es un poco más viejo, pero entre Bordet y Solana, en una paso, digamos, sería el 27% a Bordet y el 10% a Solana. Y dentro de Frigerio y Bordet, si se presentara Frigerio, sería 38,6% para él y un 33% para Bordet. Y si se presentara Benedetti, sí, es un poco menos también. Es como que Frigerio tiene más fuerza, pero bueno, todos dicen que no se va a presentar. O sea, ese dato que tenés, está planteando, de octubre está planteando que Frigerio estaría 5 puntos arriba de Bordet. No, no, no. No tan cerca. Sí. A ver, a ver. A ver, a ver. Para que lo busco bien, pero sí. Bueno, no va, no corresponde, no tiene relato con mis números y con los números que yo manejo de colegas. Es de octubre. No, aún así. Esa es una diferencia de muy poco menos. Esta es la de Julio Aurelio. Ajá. A ver, es que... Sí, sí. Que me hace máximo respeto, digamos, pero no... No, no, no. Pará, pará, pará. 35, porque una cosa es... el voto a gobernador y otra es la imagen. Ajá, claro. Viste que son cosas distintas. No, porque yo no estaba claro. Acá, Rogelio Frigerio dice 35,4 y Gustavo Bordet 34,1. Un punto abajo. Un punto. Ajá, ya estuve. Vamos a escuchar mensajes de la gente, que se está comunicando a través del WhatsApp. Ivana Centurión, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Sebastián. Han llegado muchos mensajes. Comenzamos con algunos. Buenos días, soy Néstor de Avenida Sani. Ojalá los políticos puedan ponerse en el lugar de los trabajadores y no nos mientan. También escribe Fernanda de Zona Caputo, dice, el año de las elecciones los políticos vienen a nuestro barrio y nos prometen mejoras. Después no los vemos más. También escriben de barrio Capivá. Estela nos comenta, agradezco a los funcionarios que trajeron material en momentos de inundación. Fue un salvavidas para el barrio. Jorge, ¿hay posibilidad de medir un escenario político con tres fuerzas en la provincia? Sí, por supuesto. Si Unidad Ciudadana decide ir por afuera del Partido Justicialista. Sí, exactamente. Yo, un poco aportando a lo que estaban charlando los panelistas, parece que la cuestión está dada siempre y cuando el peronismo oficialista le dé la minoría en la orgánica, ¿no? Claro. Si le diera eso, iría por adentro y si no le diera eso, iría por afuera, digamos. ¿Y ahí el número cambia? Absolutamente. Absolutamente. Sí, cambia, cambia. ¿Cómo cambia? ¿Lo beneficia a Bordet o no? Mirá, yo creo, es complejo porque, me parece complejo porque me da la sensación de que el mercado electoral, digamos, que tiene Unidad Ciudadana, es bastante diferente al mercado electoral de Bordet. A Bordet, la gente que tiene imagen positiva de él, la tiene porque está anclado en una cuestión relacionada a honestidad, transparencia, cuentas equilibradas y virtudes similares. Eso es lo que percibe la gente que tiene imagen positiva de Bordet, percibe eso. Y no pareciera ser los valores más altos que tienen el perfil del elector de Unidad Ciudadana, digamos, que va por el lado de más bienestar económico, recuperación de derechos, incluso... Una referencia nacional, tal vez. Totalmente, sí. Una posición ideológica, tal vez más pronunciada. Absolutamente. Yo, Bordet tiene la particularidad de que toda la gente lo ve de una manera, de la misma manera. Para la gente que tiene imagen positiva, que es mayoría, tiene estos valores que te dije. Tranquilo, moderado. Y para la gente que tiene imagen negativa, que es minoría, eso lo ve como tibieza, falta de definición, y por eso es lo que es. Y ese sector me parece que es más cercano. ¿Pero es transferible el voto de uno para el otro? Y mirá, yo creo que si se diera en un escenario de interna, con el aparato especialista, con los números que vemos hoy, las grandes chances las tiene Bordet por ganar por amplio margen, digamos, hoy sería eso, habría que ver en el futuro, si pasan cosas importantes. Supongamos que gane y va a la final Bordet. ¿Qué haría un militante o una persona afina a Unidad Ciudadana ante la dicotomía Bordet-Frigério, Bordet-Benedetti, digamos? Yo supongo que va a estar un poco más cerca de Bordet, tapándose la nariz tal vez, pero poniendo el voto ahí, digamos. Te hago una pregunta. Antes se hablaba en un momento de que a Bordet tampoco le convenía hace unos meses, digamos, porque hasta le restaba votos aparecer cerca, no de Unidad Ciudadana, de Urribar y ponerle, digamos, que evidentemente va a ser candidato. Y sí, 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 como te decía, son mercados electorales diferentes que tienen valores diferentes, digamos, o sea, cuando uno se esplaza en un focus group, ves un grupo de gente cuyo eje principal para elegir un candidato u otro tiene que ver con la honestidad o con la no corrupción. Y otro grupo de mismas características de edad, incluso del mismo nivel económico, que le importa que sea el bienestar económico, digamos, total roban todos. Eso piensa ese grupo de gente, ¿no? Y uno, me parece que uno de estos dos actores que vos mencionaste es mejor visto en uno de esos grupos y el otro en el otro, digamos. Por medio de cierta incompatibilidad ahí. Pero, te insisto, ante la dicotomía de uno u otro... Jorge, yo te quería hacer una pregunta. No sé si vos leíste los números de poliarquía del domingo de a nivel nacional. Bueno, es una encuesta que decía que Macri había subido 7 puntos del 32 al 39. No intención de voto, su... Imagen en los... Sí, aprobación de gestión. Decía, exactamente. Y a pesar de los números económicos que todos conocemos y que siguen saliendo, ya había subido 7 puntos. Ahí comentaban que, bueno, que era por el tema de los bonos, de la buena actuación del G20 y varios otros factores. Ahora, y escuchándote a vos que decías que todas las cosas que dijiste antes de tirar los números, que es todo... ¿Somos tan volátiles la sociedad argentina que no sabemos a quién votar? ¿Que no tenemos una cosa definida? Sí, yo... Cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo los invito a pensar qué es lo que tiene en la cabeza una persona que pasa por acá de frente al estudio un minuto antes de abordarlo a hacer a la encuesta, digamos, ¿no? O sea, no tiene definido si va a votar a tal o cual. No tiene la elección en la cabeza. Claro, la gente tiene... Otras prioridades. Nosotros los de River estamos sufriendo el duelo de haber perdido con Alain y los de Boca estarán contentos por lo de eso y la gente por llegar a fin de mes... Esa es la cuestión económica. La realidad es ver si la gente en capas bajas, si se podrá comprar el asado el domingo, digamos. La gente está... La mayoría de la gente, la agenda es mucho más básica, digamos. Me parece que esa es la gran grieta, ¿no? Los que están preocupados cómo seguir manteniendo la heladera y los que plantean, bueno, no, no me importa cómo me vaya, que quiere decir que todavía no han tenido un apretón suficientemente grave y entonces plantean, bueno, la corrupción, la elegancia. Comparto a medias porque las capas bajas... O sea, todos, la gran mayoría de la sociedad, o sea, el 90%, vive peor ahora que hace 3 o 4 años. Los más humildes comen menos y la clase media no se va a vacaciones, digamos. O sea, todos pierden. Todos parten de un punto más arriba y van decayendo. Algunos se las bancan más, digamos, ¿no? O sea, o el odio que tienen contra Cristina hace que sostengan todavía el apoyo a Macri, que eso va cayendo, digamos. O la esperanza, que los valores esos de 7 puntos que subió, yo creo que es posible. 7 puntos en un mes. Yo creo que es posible y yo se lo adjudico más que nada. El G20, me parece, ya hubo una cierta analogía con la fiesta del Bicentenario, me parece que en el 2010 también Cristina tiene malos números. Son movimientos que generan algún tipo de impacto directo. De optimismo. Al menos de optimismo. Y la gente que sostiene a Macri, en cuanto a la imagen, la sostiene por esperanza, por optimismo. No porque bajó la inflación, ni porque cobra más. No, es todo intangible. Ya te voy a preguntar si ese descontento o desilusión que tiene la gente, que no quiere al gobierno anterior y que está disolucionada de este modelo, puede llegar a votar a una tercera fuerza en el país. Si se puede llegar a formar una tercera fuerza en el país como para ir por el medio de la famosa grieta. Antonio, vos vas a ayudar seguramente, porque tenés muchísimos años de trayectoria y de experiencia en esto. Hay un hecho sin precedentes en la capital de Entrarriana. Tenemos un intendente radical, un gobernador peronista y un presidente del PRO. Yo creo que no hay registros en la provincia. Sí, de tres fuerzas distintas. Más allá de que sean parte de un frente, cambiemos, Marisco y Macri, son de distintos partidos. ¿Qué percepción...? Hubo dos años de Busti con Alfonsín, entre 87 y... ¿Y el intendente? ¿Varisco? No, ya en el 87 era Moine. Bueno, pero ahí tenés un intendente. En este caso son tres intendentes de... Tres partidos. Tres partidos distintos. ¿Qué percepción tenés de esta experiencia? En términos políticos. Más allá de la coyuntura, es inevitable analizar, por supuesto. Yo te lo llevaría al contexto provincial, no solo de Paraná, en función del panorama electoral. Hay como dos teorías respecto de quién define la elección del año que viene. Hay quien dice, en elección provincializada, hay quien dice, el gran elector es Bordet, o sea, la jurisdicción provincial define todo lo demás. Y hay quienes dicen, ojo, los intendentes con su peso territorial pueden fabricar un candidato a gobernador. Esta es la teoría de la gente de Cambiemos. Hay un dato interesante que manejan algunos referentes justicialistas que es, si contamos la cantidad de intendentes que están alineados con la Casa Rosada, esto es, Radicales, el del PRO y Vecinalistas, hay más intendentes no peronistas que intendentes peronistas. Si mirás la superficie del territorio provincial controlada por esos intendentes y la población gobernada por esos intendentes, está pata a pata o un poquito más la oposición. Vos me preguntás respecto de Barisco, pero la gran pregunta provincial es si los intendentes de Cambiemos, sobre todo los opositores, porque en el peronismo está mucho más definido quién es la referencia provincial, pueden construir una alternativa. Es un hecho interesante. Bueno, lo que pasó este fin de semana es que hubo un encuentro del PRO que, como contaba Jorge, planteó concretamente lo de sacar a la cancha a Gustavo Gein, intendente de Basavilbaso y dirigente del PRO. Supongo que ese armado de algún modo confía en esa estructura de intendentes alineados con el Gobierno Nacional que podrían hacer fuerza por una figura que absolutamente no es conocida. Que es la carta que tiene Cambiemos, ¿no? Cambiemos tiene esa carta. Jorge, ¿qué percepción tenés de esta experiencia en términos políticos y en términos de convivencia institucional? Un intendente, un gobernador y un presidente de distinto partido. Se apostó al diálogo. No olvidemos que al inicio de la gestión de Bordet fue muy... ¿Por necesidad o por convicción? Absolutamente. Bordet no tenía otra opción que apostar al diálogo. Una provincia que depende de la buena voluntad para pagar los sueldos de la Casa Rosada, me parece que eso no cambió. Es decir, lo que cambió fue el signo político, pero todos los gobernadores, por supuesto que es mucho más fácil para Urribarri haber hecho una gestión con un gobierno del mismo signo político, pero en definitiva Urribarri hizo con Cristina lo mismo que hace Bordet con Macri. De modo que yo creo que no le queda otra que apostar al diálogo y me parece que fue un diálogo muy fructífero. Jorge, ¿no te parece que es también una generación de nueva gente que apuesta al diálogo? Una generación nueva que apuesta al diálogo, por más que sean distintos... Sin modificada por participación. Y que no solamente por conveniencia, que también es una modalidad nueva de hacer política que estaría buenísimo. Bueno, yo no tengo dudas de que, por supuesto, que el perfil de Bordet acompaña a este momento, a este proceso. Es decir, porque vos podés tener el caso de Montiel, ¿no? Con la impronta de Montiel... Montiel, de hecho, en su última gobernación tuvo una fuerte discusión con el presidente que era de su mismo partido. Por supuesto, por supuesto. Y esa ruptura tuvo un impacto directo en la provincia. Exactamente, tal cual. Por eso yo creo que son dos situaciones. Estamos en un momento político con un gobernador que no le cuesta dialogar y que incluso ha tenido que dar más exámenes puertas adentro con algunos funcionarios que han tenido que explicar. Bueno, nosotros tenemos que acompañar al gobernador porque eso tiene que ver con la gobernabilidad. Pero me parece que la experiencia fue esa, ¿no? La necesidad de diálogo. ¿La caja sigue siendo determinante porque te voy a hacer un gesto como...? No, digo que el diálogo está sosteniendo también la necesidad. La coparticipación de impuestos se va modificando, pero la estructura siempre sigue siendo la misma. La dependencia del que está más arriba, en el caso de la provincia con la Nación, es notable. Busti se tuvo que llevar bien con Alfonsín. Recién mencionaba, Montiel se llevó mal con Alfonsín cuando le clausuró las cuentas en el Banco de Entre Ríos y no fue mal a los entre rianos. Después hizo otra bravuconada con De la Rúa y no fue mal a los entre rianos. Las leyes están armadas así, para que te portés medianamente bien. El nivel de rebeldía está sujeto a tus necesidades. Hay provincias que siempre se toman como ejemplo, tal el caso de la provincia de San Luis, que tiene una caja muy fuerte por los recursos propios de la provincia que se toman ciertas libertades. Pero en líneas generales, estamos hablando de Entre Ríos. Si te haces, entre comillas, el guapo, siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el presidente, te puede ir muy mal. Lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de los distritos más importantes. De todas formas, creo que todo esto es relativo si el proceso electoral se desencadena como los anteriores. Anodino, sin debate político, con chispazos en las redes sociales. No va a haber demasiada virulencia, por lo menos en términos testimoniales. ¿Cuántos años hace que no hay militancia en los barrios? Tal el caso de la de los 80, a principios de los 90, donde la disputa voto a voto estaba ahí. Hoy es más en los medios de comunicación, en las redes sociales. Nos ponemos los periodistas como analistas de cosas que realmente no sabemos, porque yo no voy a los barrios todos los días, creo que ninguno, ni tengo por qué saber lo que está pasando en barrio Rocamora. Pero el peso específico del vecinalista es el que tendría que definir el voto en tal o cual barrio. Eso está muy relativizado. Ese mensaje dio la ex presidenta Cristina Fernández en la última intervención, en ese congreso que se hizo en Buenos Aires. No la escuché. Que la política no se hacía en las redes sociales, sino que seguía estando en la calle. Y era solamente... También, bueno. Lo dijeron todos. Pero todos usan las redes sociales. Evidentemente. Vamos a escuchar más mensajes de la gente, Ivana. Llegan muchísimos mensajes, Sebastián. Uno de parte de Miguel dice, me parece que en la provincia gana de vuelta a Bordet y en Paraná gana Sergio Barisco. Soy peronista y creo que va a ser así. Barisco ha hecho bien las cosas y lo votaré al igual que a Bordet. Otro mensaje dice, con los políticos de siempre, no se va a poder sacar a Macri y su política económica. Luego llega otro mensaje de Barrio Los Aromos. Ana nos cuenta y nos dice, hola, buenas noches, estoy escuchando con atención los comentarios de los panelistas. Y si el gobernador Bordet piensa en la fusión de las dos líneas, lamentablemente muchos de los que miramos la posibilidad de su reelección, seguramente volveremos a votar a Cambiemos. Sería una pena porque él ha hecho mucho sobre este gobierno y ha intentado limpiar la corrupción en la provincia. Manda un saludo a todos los panelistas. Luz, tenés números. Algunos números, sí, de un estudio hecho en Paraná entre el 3 y el 6 de diciembre. Hacemos un incursor reciente. Sí, efectivamente. Habla de, como, hay un dato que surge muy claramente que es el alto porcentaje de indecisos, porque no saben, no tienen la menor idea, onda, no sé, no contesto y no tengo la menor idea. Hoy no me interesa. Que ronda entre el 27 y el 30% de acuerdo a lo que se consulte, pero es un número... ¿Cuánto, Luz? Entre el 27 y el 30%, es un número altísimo. Indeciso. Que definitivamente... No quieren saber nada. No, ni me preguntes. No me preguntes. Me parece que hace difícil pronosticar demasiado. Claro, que con un 72%, 75% de cantidad de electores que tuvimos de participación en las últimas dos elecciones, ese porcentaje es determinante. Letal. Claro, sí, letal. Bueno, surge una ventaja clara de Bordet. En cualquiera de los escenarios, sea Frigerio el candidato de Cambiemos, o sea Atilio Benedetti es el que está medido, es el dirigente radical dentro de Cambiemos. Cambiemos, una ventaja que es de 10 puntos respecto del escenario con Frigerio como candidato de Cambiemos, y de 24 puntos en el escenario de Atilio Benedetti como candidato de Cambiemos. Y después, alguna paridad fuerte entre el presunto candidato del Partido Justicialista, como el nombre que más suena, que es el de Adán Valle, el vicegobernador, y una paridad sumando en la general a los votos de Barisco y de Gainza si se fuera a dar una interna dentro de Cambiemos. En alrededor de 30 puntos es la paridad entre el PJ y Cambiemos. Y Val, ¿habría internas en la ciudad de Paraná? ¿Eso depende también, Mariano, de lo que suceda con Unidad Ciudadana? Sí, yo creo que Val es un buen candidato también para Unidad Ciudadana, para el sector. O sea, la gente que está cerca de Unidad Ciudadana, en realidad, es muy difícil que vote algo que fortalezca un esquema de continuidad del neoliberalismo. Y hoy Barisco y todo el esquema de Cambiemos... Está bien, pero si lleva un candidato a gobernador, yo presumo que tiene que llevar un candidato a intendente. Sí, tendría que haber un candidato... ¿En ese caso quién sería? ¿Blanca o Zuna? ...candidato alternativo. La verdad que no sé. La encuesta la mide a Blanca o Zuna. A ver... Y en las PASO estiman que podría tener... La consulta es a quién votaría hoy. Y en algo más de 15,9% elegiría a Blanca o Zuna, según esta encuesta. ¿Qué? ¿Ese sí se sumaría a los votos de Val? Exactamente, ahí treparía... Seis puntos de Blanca o Zuna podrían enriquecer el caudal electoral de Val. Y ahí se da un empate técnico entre Barisco y Gansa, sumándole a los votos, aproximadamente. Hay otra característica de Unidad Ciudadana aquí. Y como no tiene en el aparato, no tiene en el Estado, Julio Solanas viene caminando mucho la provincia. Y Blanca también viene haciendo reuniones en diferentes lugares, en diferentes barrios, aunque jamás ha hablado de decir voy a ser candidata. Quiero contribuir a que Barisco no vuelva a ser intendente. Pero por ahora es así. Y Iván, por abajo del radar. Barisco es el único candidato del radicalismo en la ciudad de Paraná. ¿Antonio? Yo vi una movida de Curvale, no sé si con pretenso. ¿Rogel? ¿No se o no? ¿Rogel motoriza? En todas las elecciones suena. Rogel motoriza la candidatura a gobernador de Galimberti. ¿Qué pasa? Perdón, perdón, perdón. El intendente de Chajarí. Y lo de Paraná me parece que está, bueno, está Lugovitsky motorizado por la viceintendente Josefina de Tieno. Pero claro, va por el PRO. Pero no es radical. Ah, por el PRO, pero cambiemos, se supone que es una sola cosa. A propósito de Solus, estuviste en el Congreso. Me encanta ir a cubrir los congresos radicales. ¿Cuántos llevas? Si te gusta la política, sos así como un objeto. 346 radicales de toda la provincia que llegan para hacer alarde de oratoria y para definir básicamente antes que nada que la alianza con el PRO no se rompe. Es maravilloso. De hecho sé que está en la provincia de Entre Arribes. 346 radicales de toda la provincia vienen y se pasan 4 horas debatiendo y se pelean y discutan. Muy bien, Mafioli, un tipo que levantó las banderas del radicalismo histórico, que el radicalismo es socialdemócrata y no puede estar con el PRO. Le fue re feo al momento. Con 9 votos. Pero por lo menos hubo una voz disidente. Hubo un referente del changui cacerismo en Entre Ríos. Muy crítico. Bueno, vos ni te enteraste, pero el changui suele venir y se encuentra con la gente. Nosotros lo hemos sacado en radio y ya el changui, el changui cacerismo y ese sector también. Bueno, a mí me tocó cubrir aquel encuentro de Guayaguaychú para el diario La Nación y me tocó la parte más interesante que era lo que pasaba afuera y recogí todas las voces incidentes. Adentro daba la impresión de que estaba todo... Adentro cubría una redactora de planta allá y yo cubrí la periferia. Pero era muy interesante el discurso que se armaba en torno a criticar a Cambiemos en ese momento. Que hoy, bueno, son minorías. Yo leía la nota de luz en Página Política, 346. 346. De los cuales 6... Se fue diluyendo con el correo de las horas, pero 346 arrancó la sesión al mediodía con esa cantidad. Pero solo 6, dijeron... Solo 9. Ah, 9. Dijeron no a la... Guayaguaychú con el Partido Socialista, que se llamó de una manera, se llamó Faunen y duró muy poco. Esa era la opción, digamos. Esa era una opción y la otra opción seguida. Era, sí, construir con el PRO y cambiar la suerte de este país. O sea, era tan difícil como el gentilicio, el changui-cacerismo. El changui-cacerismo en campaña. Era absolutamente difícil. En campaña, Alejandro, ¿no lo pierde tanto nombre de corriente dentro, más allá de que después llevan el sello de una agrupación o de los partidos tradicionales? Digo esto que esté tan diseminado dentro de los mismos partidos. Sí, es probable. Sí, es probable. Pero bueno, qué sé yo, como decía recién Jorge, hace un rato, digamos, tampoco hay tantas novedades, digamos. No creamos que haya una cosa tan novedosa o que va a haber tanta cantidad. Los jugadores son los mismos. Expectativas, son dos jugadores conocidos, que van a tardar más tiempo. Hay situaciones... Se veía la cara nueva para... A Frigerio le han aparecido algunos expedientes, algunos problemas que tiene, digamos, ¿viste? Le han aparecido hace muy poco tiempo unos temas ahí que tiene que resolver en su pueblo. Yo, la verdad, no sé, no creo que haya tanta modificación. Sí se van a plantear algunas diferencias a nivel nacional, continuar, parar. Y va a ser una cosa, eso va a ser un gran paraguas, sin duda, que va a unir a un montón de gente que yo después le quería preguntar a Jorge su percepción, digamos, como analista, digamos, de la cosa. Es decir, qué sé yo, como era que había... Hoy a la mañana hablaban de un texto que era bastante interesante, que a la vez decían, digamos, los socios del espanto, digamos, ¿no? Y era Cristina y Macri sosteniéndose uno al otro de un pedacito de madera que ya no sostiene a nadie y se validaban uno al otro, digamos. Es decir, es necesario, vos creés que, digamos, Cristina se va a prestar a esa situación o no. O la foto de hoy que comunicó el gobierno de la provincia. O sea, otro peronismo acordando a nivel nacional, o sea, todos acordando a nivel nacional con lo que sería el resabio del kirchnerismo. Mirá, te lo respondo un poco más directamente a lo que me ibas a preguntar él, que responde a las dos cosas, me parece. Yo veo otra vez de estudios cualitativos y cuantitativos, de foco y encuesta, de que hay un 30% que dice que seguiría apoyando a Macri, más o menos. Que si entra a escarbar un poco más, habrá un 20% que es bien duro y un 10% que es medio, te dice Macri por decir algo. Porque en relación a lo que decía hoy, no tiene muy preparado, muy en concreto la idea o la postura tomada y, bueno, entre lo que conoce, prefiere. Lo mismo, Cristina. Punto más, punto menos, situación similar. O sea, el núcleo duro de ambos está en el 20% con una posibilidad de gente que tiene cierta afinidad del 10% que puede llegar a las 10. Más blando. Entonces ahí tenés un gran espacio, un 50%, por lo menos, sino un poco más, de que está a la expectativa. Que hasta el día de hoy nadie lo ha sabido capitalizar. Ni Massa, ni Urtubey, ni Uñac, ni Felipe Solá. Nadie ha sabido capitalizar ese espacio, pero está. Y con esta idea, esta impronta que está dando vuelta, de que los líderes se pueden llegar a formar rápidamente, digamos, no habría que descartar. ¿No va a haber, no aparece un Massa en este escenario? No, no, no. ¿El socialismo en Santa Fe? Y se está hablando, por lo que no hay especialidad, tanto la política partidaria como la opinión pública, se está hablando que Lich está dialogando con algunos sectores, digamos, que sería muy interesante tener alguna oferta política con alguna parte del socialismo. Pero hasta ahora, en concreto, no hay nada. Y no ves perspectiva de que esa fuerza política, hacer un par de acuerdos importantes, pueda llegar a meterse por el medio. Puede pasar y sería muy interesante, sería muy interesante que haya una fuerza política con posibilidades reales, que tenga una pata socialista fuerte, vamos, ojalá pase. Vamos a escuchar más mensajes, perdón. Una cosita cortita. Hoy se lanzaba, como vamos a hacer un nuevo acto, Alternativa Federal. Este espacio que lideran, de algún modo, los gobernadores del peronismo no alineados con el kirchnerismo. Eso que iba a ser un gran acto, terminó siendo una reunioncita en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Córdoba. Parecieran expresar una voluntad política de no consolidar esa tercera vía, ese tercer espacio, que sigue siendo como una gran promesa, pero no pasa nada. Se aburrió en Gualeguaychú cuando vino Picheta también, que iba a ser un gran... Sí, bueno, en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, también se hizo. Hay uno más en la foto, pero... O sea, la oportunidad está muy marcada, muy clara, digamos. O sea, muy abierta. O sea, cuantitativamente está el espacio absolutamente. Para mí es un misterio, un misterio que no puedo desentrañar, porque en tres años nadie ha podido ocupar ese espacio, sobre todo en la coyuntura actual, que para mí es de extrema debilidad de los dos polos, tanto del macrismo, sobre todo por su fracaso económico, como del kirchnerismo, cuya imagen pública en términos de complicidades con la corrupción es, para mí, decididamente inlevantable. Y sin embargo, eso que planteaba el flaco de los antagonismos que se potencian, porque a los dos les conviene tener como enemigo, sigue en alguna medida funcionando, porque si no, no encuentro otra explicación a la vacancia que no se termina de concretar, pese a que está todo para que fructició... Yo creo que... Lo que pasa es que, perdón, porque no sé si coincidís, ante el escenario electoral de la última legislativa, Cristina Fernández de Kirchner terminó sacando más de 3 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, cuando hubo una derrota prácticamente trepistosa en todo el país. Creo que esa es la carta, supongo, para sostener... Fueron más, fueron 4 millones y algo de votos, con un partido que había inventado hacía 10 minutos, independizándose claramente, pero eso pasa en Buenos Aires, digamos. Eso pasa en Buenos Aires y una cosa absolutamente aparte. Y en todo el país se desdobla. En todo el país es distinto, porque aparte, es como decía el Toto hoy a la mañana, tampoco uno... Ah, hoy a la mañana, hoy temprano. Tampoco uno se puede hacer el loco, digamos. Yo creo que... ¿En qué sentido? Creo que el PRO llegó acá, digamos, a nivel nacional, como una visión de antipolítica, cosa que logró absolutamente todo lo contrario. Con más política se pudieron resolver cosas como, por ejemplo, esa cosa de la gestión tripartita que vos hoy contabas. Porque fue por más política, es por más necesidad, es como vos quieras, pero es más política, digamos. Sentarte a hablar con un tipo al cual es contendiente político y decir, tenemos que arreglar esto. Esto se entendió, yo creo que existe esa visión. Puede ser generacional, puede ser por necesidad, por lo que vos quieras, pero eso existe. El PRO llegó anti eso. Bueno, logró todo lo contrario. La famosa rosca de la que habla Monzón. Exactamente, la rosca, agradecer a la rosca. Bueno, vuelve toda una situación a un punto al cual hoy, digamos, a nivel provincial, ¿qué te vas a hacer, loco, si te cortan los víveres y no podés pagarle a nadie? Entonces, esta foto, o la de hoy, digamos, de este grupo de gobernadores, por eso decir, todavía está todo biselado. Es decir, para que una vez que cierre, salgo. Mientras tanto, me quedo acá. Ah, estoy cómodo. Tranquilo. A mí me parece que estamos en la mesa, comemos unos... A mí me parece que... Nos sacamos una foto y nos vamos todos a nuestra casa. Ya nos seguimos al tema, vamos a escuchar a la gente y después, Mariano, tu turno. Ivana. Llegan muchísimos mensajes de la zona de la base. Nos escribe Ricardo, dice, Unidad Ciudadana tiene que entender que el pueblo votó por bronca. No ganó, cambiemos, porque era mejor. Entre los dos, elijo no a la corrupción. Y si esto vuelve a pasar, seguirá, cambiemos, escribe Ricardo. Otro mensaje para la gobernación. Se juega la honestidad de Bordet contra la corrupción de Urribarri. No olviden que el cuñado de Urribarri está preso. Él tiene cuatro procesos. Blanca Ozuna, en Paraná, no tiene votos. Y Julio Solanas, muy pocos. Por eso gana Barisco. Ganan Bordet y Barisco, escribe Miguel de Blasparera. Mariano. Bueno, claramente hay un sector que es barisco peronista. Una cosa rara. Me llaman la atención esos mensajes. A mí me parece que cambia bastante la situación a partir de, obviamente, no son momentos como para andar haciéndose el loco, como dice Alejandro, sobre todo porque estamos en un fracaso económico. Kichilov decía, comparable, solamente viendo los números, a países en guerra. Va a haber una situación muy complicada el año que viene. Se viene muy, muy complicada. Y Entre Ríos ha llegado a una etapa de equilibrio, en parte por buen manejo de Bordet, en parte también porque es mucho más la coparticipación que está recibiendo a partir del fallo de Lorenzetti, que le da un poco más de margen de maniobra. A mí me parece que nosotros, que somos de andar mirando la política y las cosas puntuales, estamos asistiendo permanentemente a caída de las operaciones que terminan impactando en las elecciones de 2015, como por ejemplo la ruta del dinero Calla, se demostró que fue un armado de Barrio Nuevo, Lanata y Mañeto. Ya vimos otras operaciones, como por ejemplo la de las cuentas en el exterior de Máximo y Nilda Garré, que fueron desmentidas hasta por la embajada de los dos países, involucradas, la causa cerrada. O sea, hay un montón de cuestiones que está demostrada. Entonces, es cierto lo que dice Antonio, por ahí a la gente en el día a día, la gente que no está como nosotros adentro de la cuestión política, no se entera de todas estas mentiras que se armaron para llegar a un resultado electoral. Pero sí está entrando que el sector, bueno, Unidad Ciudadana es el menos cerrado de todos los sectores del peronismo. Es el que desde el principio dice, tenemos que portarnos... ¿Todo la gente que está presa? ¿Todo la gente que está presa que es mentira también? Bueno, ese es uno de los graves problemas de la unidad. ¿Cómo podés armar como peronista un frente de unidad con quienes se hacen los osos frente a los presos políticos? A los metidos con una doctrina irursun, absolutamente fuera de... Ah, Mariano, el kenelismo también da un mensaje claro de construir con todo dentro del justicialismo. No es que vengan los que no están procesados... Está bien, bueno, pero es algo que yo me pregunto. Ahora, el kirchnerismo siempre habla de construir con todos, de que el límite es el neoliberalismo y la entrega de soberanía que está haciendo... Bien, pero hay gente que no es neoliberal, es socialista, progresista, lo que fuera que también. No es para andar mostrando todo el tiempo por la calle. Seba, es al revés, a los peronistas no les conviene ir con los kirchneristas, porque la gente piensa lo que dice la gente. Me parece, coincidí, el peronismo y el kirchnerismo es lo mismo, Ana, me parece. No, no es lo mismo. El kirchnerismo es una variante del peronismo. Pero no escuchaste lo que decía la gente, que si se juntan, ellos van a votar a otros, porque hay gente que no quiere al kirchnerista porque se lo asocia con la corrupción. Ya le vamos a hacer esa pregunta a todos, si el kirchnerismo es peronismo, no es peronismo, es kirchnerismo, no es peronista. Que termina a las 5 o 6 de la mañana el programa. Bueno, para eso me voy a relajar antes, me voy a hacer el spa de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echevera y Miranda, Paraná. ¿Qué tiene Jorge Riani? Bueno, nosotros los periodistas no hacemos mediciones, sino que recibimos mediciones de quienes sí. La información, claro. Claro, exactamente. Y a mí me llegó una que se realizó la semana pasada, estuvo a cargo de la empresa Testear, que cuando uno le pregunta, digamos, la credencial que ellos presentan es, nosotros somos los que acertamos cuando fueron las elecciones municipales, municipales, fundamentalmente, la gestión anterior, que dio 14 puntos de ganadora a Sergio Barisco. Los números que hoy presenta esta consultora son, pre-intención de voto a nivel nacional, está Macri con 25%. ¿Eso en Paraná o en la provincia? En Paraná. En Paraná. Una gran paridad con Cristina Fernández, que tiene el 24%. Después aparece Massa con 15% y Urtubey con 11%. Esto, por supuesto, a nivel nacional, en Paraná. Si no mal recuerdo, en la última vez que hablamos de encuestas, Massa medía bien en la ciudad de Paraná. Tenía por lo menos una intención de voto. En esta me da 7%. La última, la última en el último programa. Bueno, ya digamos, la paridad se rompe cuando hablamos de la provincia, porque Bordet, la pre-intención de voto es muy alta, 40%. Frigerio está con el 15%. Y lo que me llamó la atención, Benedetti con 12%. Es decir, no hay tanta... Ahí sí hay una paridad de segundos, ¿no? Dentro, por supuesto, de un mismo... O sea que ni con las dos fuerzas llegan a los 10 puntos de diferencia. En principio no, porque estarían menos de 30. Importante, claro. Y a nivel local, Barisco encabezando con 29%, detrás del cual sigue Val con 21,4%. Y Gainza con el 8%, que esto me parece que eran parecidos los números que se manejaron... ¿Me repetís lo último, Jorge, de Intendente? Barisco, 29%. Y Val 21,4% básicamente son los dos, digamos... Por supuesto que, como decíamos, un escenario totalmente cambiante. Estos fueron 515 casos aquí en la ciudad de Paraná la semana pasada. Concretamente del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Jorge, más allá de los nombres, las fuerzas políticas, las intenciones de voto, da la impresión como que Macri y Cristina encabezan los porcentajes más altos en el país y como que ninguna figura en el medio puede llegar a alcanzar por lo menos una intención de voto. Y un poco respondiendo a lo que decía Antonio, digamos, él no encuentra explicación a esa vacancia, qué lindo término, vacancia. Pero... Pero fíjate vos que ninguno... A ver, Macri sí dijo que en algún momento le gustaría ser reelecto, pero Cristina en ningún momento mencionó que iba a ser la candidata a presidenta. Coqueteó bastante, digamos. Está bien, pero también en su momento dijo que se iba a correr o que se tenía... Seba, pero vos viste que las encuestas dicen que cada vez que Cristina habla, baja los números. Si ella se mantiene callada, los números los suben. Está bien, como estrategia. Pero la gente la registra. A eso es a lo que voy. La intención de voto. Sin que le pregunten o sin que sea candidata. Yo creo que, y respondiendo a lo que decía Antonio, creo que Massa explica mucho esto, digamos. Massa en el 2013 ganó una elección legislativa, ¿no? Y ya era casi número opuesto a un gran rival para el 2015. Yo me acuerdo que el cartel de Entrando a Buenos Aires decía faltan digitalmente un día menos. 110 días, 109 días. El tema es que, tanto para Massa, que es un testimonio, un ejemplo de lo que yo quiero transmitir, como para otro dirigente, es muy difícil sostenerse en ese lugar. Hablando solamente, digamos. O sea, sin gestión. Perdón, es muy interesante lo que decís. Porque relativiza la relativización que hizo el profesor Damonte hace un ratito, del territorio. No sé si lo, si... A mí me parece que el territorio sigue siendo importante en política. Absolutamente. No reniego de la importancia de redes sociales, de medios de comunicación. Pero el territorio sigue siendo importante. Uno de los problemas de Massa, me parece que efectivamente... Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que Massa, uno veía los números, por suerte trabajaba muy acudamente en aquel endoso, igual que ahora, y veía como se iban desgranando sus números, tanto en la intención de voto como en la imagen. Y yo creo que, siguiendo con Massa, me da la sensación de que intentó hacer una especie de reseteo este último año, sin aparecer nada, e irrumpiendo recién y lentamente, hará dos meses como mucho más, ¿no? Que no yo por aquel aprendizaje. Entonces, ¿por qué es la vacancia? Y porque no te podés sostener tres años diciendo, hablando solamente, ¿no? Sí, sí, claro. En el caso de Cristina, ¿no? Sin gestión, sin tener un... Sin gestión pasada que mostrar. Por lo menos reciente. Exactamente. Y sin militancia de base. Exactamente. Eso agrega una complejidad más a la formación de nuevos dirigentes, digamos, de dirigentes visibles o potencialmente triunfadores en una elección importante como presidente, gobernador e intendente aplica lo mismo, digamos. Ana, ¿y qué pensás de que la gente, ante este escenario, tenga que resolver entre Macri y Cristina en el 2019? Horrible, como siempre. Votás sin convicción. Votás por el menos peor o no votás totalmente decidida. Digamos, yo no solo creo que la gente que vota a Cristina o a Macri es solo por la corrupción. También hay un poco de idea, o por lo menos la mía. Yo, en varios de estos programas, desde que empezamos, siempre escucho que todo el mundo pide el Estado y el Estado y el Estado. Y hay gente, a lo mejor algún televidente que piensa como yo, que nosotros no creemos tanto, o no creo yo en un Estado tan grande. Entonces, también uno vota un poco eso, donde creo en la iniciativa privada, y no todo tiene que hacerlo el Estado. Sí el Estado tiene que estar para las cosas o para la gente que realmente necesita. Entonces, yo creo que dadas, por eso a lo mejor votamos a Macri en muchas cosas, también vemos los números, vemos la economía, vemos todo lo que se prometió y no pasó. Y estoy esperando el tercero que no aparece. Bueno, en cualquier caso, da toda la impresión de que puede llegar a haber un balotaje, o por lo menos si hoy fuera la elección hay un balotaje. Puede pasar cualquier cosa, puede surgir ese tercero. Pero si las elecciones fueran hoy, hay balotaje. Más allá de que es relativo, todo lo que se llama. Absolutamente, sí. Si hoy hubiera la elección, se darían esos números, una elección pareja entre Cristina y Macri. Uno recorre la provincia con las encuestas y en algunas están un par de puntos arriba Cristina, en otras están un par de puntos arriba Macri. En el norte de la provincia suele estar Cristina arriba, en el sur suele estar Macri arriba. Y sí. O sea que en ese caso, los centros rianos... Lo mismo que el 15. Cinco veces a las urnas. Claro, abriendo balotaje era cinco veces. Una pregunta. Pero me parece que no tiene sustancia la... Claro, no, no. La recuperación de Macri que mostró poliarquía el domingo en La Nación, ¿la asociás con la preponderancia de la figura de Patricia Bullrich y esta cosa de mimetizarse con Bolsonaro y el protocolo de seguridad y demás? ¿Con eso lo asociás, de algún modo, del G20 para acá, con un discurso un poco más? No, yo se lo adjudico a dos cosas. En menor medida al tema del bono y las negociaciones que hubo con las asociaciones, con sindicales, no, con las agrupaciones sociales y más que nada por el golpe de efecto del G20. Yo me parece que... Y como decía inicialmente, veo una cierta analogía con el bicentenario, exactamente. En menor proporción, digamos, ¿no? Y bueno, pero no hay que dejar de ver también en ese repunte que manifiesta Polarquía, que coincido, digamos, que puede estar eso, de que parte de números muy bajos también, digamos, ¿no? Cuando uno está abajo es más fácil subirlo. ¿Bullrich es una figura que gana cuerpo? Te diría que no. No, te diría que no. Te diría que no. Te diría que para buena parte de la sociedad es caricaturesca, digamos. O sea que nunca, honestamente, no la he medido, pero de Focus Group, digamos, Opiniones Aisladas, vamos a medirla próximamente después de que comenté. Pero no... Creo que tampoco, digamos, se puede hacer como una cuestión, tratar de, viste, copiar formatos, digamos, decir, onda, voy a hacer la de Bolsonaro. Porque es otro país, ninguno de los dos candidatos que estaban en juego en ese momento estaban en gestión. Uno con una gran diferencia de votos, atacado claramente por un impacto de corrupción, desaparece del juego, el otro es apuñalado, lo ayuda a instalarse desde un lugar. O sea, no tiene nada que ver, digamos, una cosa con la otra. De todas maneras, me parece que el protocolo para el manejo de armas marcó algún debate fuerte en la sociedad y un posicionamiento fuerte y claramente corrido respecto de la política de seguridad del gobierno de Macri, que había sido como más tibio hasta ese momento. Sí, puede ser. O sea, de hecho, que es un tema que no despierta media estinta, digamos, ¿no? O sea, se está totalmente de acuerdo o no, digamos. Yo, honestamente, no lo tengo medido ni testeado en Focus Group ni en encuestas, o sea, que no te podría decir más allá de eso, digamos, de que sea un posicionamiento extremo. En cuanto a lo que dice el señor Avero, yo no estaría tan seguro de eso. Yo creo que, y acá parece que el señor Tardelli con todo lo que lee puede llegar a apoyarme en esto, si uno ve los procesos que ha transcurrido Brasil, Argentina ha copiado bastante, digamos. Desde Gistulio Vargas con Perón, Color de Melo con Menem, Lula con Kirchner, y, digamos, yo creo que por eso es todo muy regional, digamos, ¿no? Pero vamos 10 años atrás. Yo entiendo, me parece que sí, que tenés razón, yo estoy de acuerdo, pero vamos entre 7 y 10 años atrás a ese fenómeno que, por supuesto, lo reproducimos en una cuestión claramente sociológica, digamos, que es entendible. Yo lo que voy es que ahora, digamos, por eso es mucho más probable que suceda acá una... Aparezca un tercero, que sea un tercero conocido, con un acuerdo mucho más global, y ahí automáticamente se divide. O Macri, o esto, digamos, y ya no hay 3, va a haber 2. Y acá provincialmente no, tenemos un montón de cosas que discutir. ¿Por qué? Porque creo yo, hasta que se va a basar en esta cuestión de territorio, ¿viste? Porque el gobernador Borrén, yo tengo estos números y se sienta a esa mesa. Lifchi, yo me siento a esta mesa con estos números. Y así, pim, 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 y va a ser esto contra esto. No, Cristina. Más mensajes. Muchísimos mensajes. Muchos candidatos, pero por el barrio no pasa ninguno. ¿Dónde está el político que caminaba? Nos pregunta Nora de San Agustín. Otro mensaje. Todos los años es lo mismo. Muchas promesas e ilusiones y después nada, dice Marcelo. Dos meses antes van a pasarle a Nora de San Agustín. En los últimos 2 o 3 años en el país, creo que los temas políticos y de participación activa se ha dado un fenómeno que seguramente van a coincidir, que ha sido el movimiento feminista. No solamente en la calle, sino en el parlamento, en las distintas ciudades del país. Y me parece que de alguna manera van a tener una influencia importante en esta elección. No sé si coincidís. Sin duda. Sin duda que es el fenómeno, digamos. Creo que el fenómeno político más importante y revulsivo y social que sucedió en los últimos años. Sí, sí. No he visto posturas ni intentos de los principales actores políticos provinciales y locales de tratar de tomar beneficios políticos, digamos, capitalizar. No lo he visto, digamos. Pero sin duda que el que se anime también es muy escabroso, digamos. O sea, es muy sencillo. Hasta me da miedo a opinar a mí, digamos. No, no, pero es una realidad. Absolutamente. A ver, alguien va a querer cooptar ese espacio porque es un espacio que más allá de que tiene un pensamiento o una lucha o va por una conquista, obviamente debe haber diferentes opiniones entre ese espacio. Me parece que los únicos que lo expresan cabalmente y como casi como consigna más fuerte es la izquierda, que no termina teniendo peso en el electorado. Y me parece que Cristina de algún modo intenta también acercarse o cambiar su voto respecto de la voz de su posición. Va a surgir con fuerza. En Villagüey estuvo, presente. Lo que yo medio quería decir desde el principio es que los políticos van a tener que tener en esta elección, en la próxima o en la que sea, van a tener que empezar a definir cuestiones concretas antes de que los elijan. El que soy bueno, el que soy lindo, el que digo lo que me parece y después no cumplo, creo que se va a empezar a acabar. O espero. ¿Se le va a exigir una posición ideológica? Claro, porque es un conjunto de... No se resume... En el caso de la situación vinculada al género, no se resume a que si votaste por pañuelo verde o pañuelo celeste. Hay todo un entramado por detrás que tiene que ver con la relación del Estado con la Iglesia y esto va a seguir profundizándose y este debate empezó con la discusión en torno al aborto pero va a seguir avanzando. Yo en esto puntualmente no coincido con vos porque si bien la izquierda lo viene definiendo desde hace muchísimos años, hoy por hoy lo que fue el copamiento del Congreso lo desbordó y está instalado en todos lados. Ya no podés soslayar esta situación. y son los mismos ciudadanos o son las mismas organizaciones las que tienen que pedir al candidato antes de que sea elegido si está a favor o está en contra de una determinada cantidad de situaciones. ¿Por qué digo esto? porque el Partido Judicial también va a jugar las elecciones. Claro. También va a jugar las elecciones. Y a la hora de elegir candidatos. No solamente con los procesamientos o con ver si a fulano o a mengano lo meto preso hoy o el mes que viene o antes de la feria judicial. Esas cosas están sucediendo y tienen que ver con el armado a las elecciones. Pero también está el armado o el debate de las leyes que a vos te condenan por un determinado delito vinculado a la violencia de género que es muy poco el tiempo a ojo de la ciudadanía que vos pasás en la cárcel. Y todas estas cuestiones las definen los políticos que se votan en la lista detrás de Macri detrás de Bordé detrás de... ¿Verdad? Lo mismo sucede con los consejeros en la ciudad de Paraná. O sea, uno lo vota a varisco y atrás te viene una chorrea de gente que ni la conocés ni sabés para qué están y encima cobran. Es lo que popularmente está instalado. Sí, la famosa en esta sábana. Si me permitís, volviendo al tema de la cuestión de género, me parece que los partidos tradicionales fundamentalmente o los protagonistas del sistema bipartidista podríamos decir, por ejemplo, aquí en la provincia se han perdido una oportunidad de dar respuesta que lo decía Luz en el programa anterior a la cuestión de género, a la paridad del grupo de género. Me parece que ya a partir de ahí están atrás, me parece, de los hechos. Sí, por supuesto. Y además que no creo, no veo que haya un partido que esté cooptando, que esté aprovechando esa cuestión. Me parece que quedó muy claro en el debate por la despenalización del aborto donde todos los bloques tenían posiciones de un lado y de otro. Sí, por supuesto. Absolutamente transversal. Absolutamente transversal. con el tema del apoyo a la legalización del aborto, pero vos tenías una muy marcada mayoría dentro de lo que era frente Unidad Ciudadana, frente para la victoria, a favor de la despenalización, de la legalización, y en el PRO si bien tenías Los Penato y algún otro, tenías mayoría de pañuelos celestes. A mí me parece que está más cerca por inclusive el mismo planteo del movimiento feminista que es la discusión del patriarcado, la discusión de las desigualdades. Bueno, pero digo, va a ser influyente, Mariano, a la hora de armar las listas también. A ver, a mí me parece que efectivamente el único espacio que tiene incorporado la agenda de género desde una convicción profunda, programática y claramente ideológica es la izquierda. Cuando las otras fuerzas políticas, como dice Jorge, no toman, uno puede decir que quedan atrás de la sociedad, pero yo digo, en una de esas es mejor, porque el oportunismo para tomar agendas al solo efecto de conseguir dos votos más es una actitud casi despreciable, por lo menos desde mi punto de vista de la política. Y creo también que vos sos un optimista, profesor Ramón. No, yo digo que en algún momento debe pasar. Lo que quiero decir es lo siguiente, yo no creo que pase, me encantaría que ocurriese. Lo que yo digo es, vos vas a ser candidato intendente, vas a seguir siendo a visitar al obispo un meante para que te hagas. Alguna vez, no va más. Alguna vez te preguntó, mi intendente te preguntó dónde ponemos la terminal, algún gobernador te dijo, quiero este perfil para el consejo de educación, elegimos a quienes eligen, pero no le damos un mandato imperativo para que elijan en una dirección. A mí me encantaría que fuera como vos decís, pero yo creo que no va a ser así. Ojalá en algún momento Charmón Nespelote, imagínate en qué términos, porque vamos a discutir el patriarcado, qué estamos discutiendo, qué estamos discutiendo de las listas, qué estamos discutiendo de las relaciones sociales, qué estamos discutiendo de la familia. Cristina, que vota en contra del aborto, el referente de Unidad Ciudadana en Entre Ríos es Julio Solanas, que propone defender las dos vidas y el que lanza el debate por el aborto es el conservador Macri. Creo que el proceso es transversal y no admite linealidades. Cristina votó por la legalización, no contra. Yo agregaría una cosita más, que tiene que ver con que todos nosotros, la gran mayoría, la gran mayoría de la gente estamos discutiendo acá en este lugar, digamos, interesante, somos todos hombres, digamos. Es una discusión salvando las hermosas, salvando las hermosas diferencias. No, pero en las últimas cuatro alocuciones donde se puso son hombres. Creo que hay una cosa que tiene que discutir, las mujeres tienen que sentarse a discutir muchas cosas y que son ellas las que tienen que empoderarse. Han perdido la oportunidad acá en la provincia importantemente, digamos, como para lograr un espacio muy importante dentro de las próximas elecciones. Era ahora y ninguna legisladora lo hizo. No lo hizo ninguna legisladora. Entonces, no se pudieron poner de acuerdo. Esa situación no es ni más ni menos que una discusión anterior. Porque, claro, si no pasa en esas, lo que acaba de decir Antonio, digamos, el que lo propone no está muy convencido. El que teóricamente lo mete dentro de su plataforma tampoco. Es toda una cuestión de efecto y básicamente esto es una cuestión que se creó y va a avanzar sin duda. Cerramos. Últimos mensajes. Llegan muchísimos mensajes. Soy Javier Villanueva de Gazano. Unidad ciudadana y el peronismo es lo mismo. Depende quién lo mira y el tiempo que milita. Hay peronistas de cuna y otros de lucha, pero sería una lástima que no acuerden. Otro mensaje. Soy Ricardo de Santa Lucía y comparto la opinión de que la gente votó por bronca y contra la corrupción. Estoy en contra de las listas sábanas. Bueno, Jorge Mandú. La lista sábanas sigue, avisemos. Sí, sigue, 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 sigue. No se va a cambiar. Fue una de las ideas. Pero bueno, lo debatimos en el programa anterior. Consultor de Mercado, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Antonio Tardelli. Gracias. Jorge Riani, Carlos Damonte, muchas gracias por su presencia. La seguimos ahora en La Zona, Santiago del Estero 360, donde vamos a comer la mejor parrillada esta noche en el restaurante Club Ciclista. Mirá. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Le agradezco a la gente de Clubhouse en San Martín 1023, que según Alejandro Avero, muy bien. Muy bien. Alejandro Avero, Luz Alcain, muchísimas gracias. Ana Tepsic, Mariano. Bueno, gracias a todos. Mañana, último programa del año. Van a venir, me imagino. Imperdible. 21 a 30. Los esperamos como siempre. Que tengan muy buenas noches. Chau.